Hola a todos y a todas Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click con el botón me gusta Y suscríbete si es la primera vez Ahora hemos obtenido la llave del templo gracias a Cups El que abre gracias a Cups Y ahora vamos a acceder a esa puerta Que podremos encontrar allá Lo que están escuchando aparte de mi voz y el juego Es la lluvia Como lo ven está lloviendo Y si Si que estaba muy fácil Si que necesitaba estar completo para ahí Quien sabe lo que me vaya a enfrentar más adelante Y toda la pesca Estas escaleras Si que están en espiral Pero de poder estelar la cima que no me puedo recuperar Con esos bloques pero bueno Para eso está el público Cuando me vaya a meterme en una batalla Y ahí está el muelle El cual se utiliza para saltar más alto Y todo el rollo Y listo Y aquí hay una luz Y llegamos a A lo que sería el lático o algo por el estilo Hey, hey, hey ¿Quién habla? ¿Quién se atreve a molestarme en mi momento de relax? Pero este es el espíritu del que nos habló el alcalde A mí no me llaméis espíritu ¿De qué país? ¿Habéis venido a derrotarme? Lo siento mucho Pero ahora estoy ocupado Discurriendo mis próximas travesuras O sea que Me voy Y vosotros también podrías hacer lo mismo ¿O no? Me voy a batalla contra el jefe De acuerdo No admito Yo soy el que transforma a la gente en cerdo ¿Acaso querrás excusarte? ¿Por qué le has hecho eso a los habitantes de la aldea? Sí, ¿por qué? Bueno Como esa gente lleva una vida tan oscura Siempre quejándose y repumpiñando Pensé que sería mucho más divertido verlos reunir como cerdos Y por eso comencé a transformarnos en adorables gorrinos ¿Alguna queja? Supongo que sí Y que por eso habéis venido hasta aquí Pues nada Nos divertiremos Y aquí comienza la batalla contra el boss No puedo escapar de este combate Bueno, es una batalla contra el boss Al fin y al cabo Voy a despedirlo Voy a despedirlo Voy a... Ups Vaya fail Ya empezamos la batalla y ya con Faze Bueno, también nos recargamos Poder destelar Bueno, esta vez vamos a cambiar de compañero A Comarina Quaz, 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 quaz Os atacaré sin la menor consideración Vamos a ver qué hará este sujeto Uy, parece un fantasmita Uy, si comarina recibió una gran cantidad de daño ¿Listo? Primero descripción Y luego lo ataco Vamos a ver Qué clase de criatura es No solo eso También veremos la salud Y toda la vaina ¿Eh? Qué extraño Aquí no pone nada de este enemigo Viene uno que se le parece Parece Sí No sé cómo se llama Puntos de corazón máximo 40 Poder de ataque 4 Poder de defensa 0 Su habilidad consiste en transformarse a sí mismo y también a otras personas Quizás haya sido el que ha transformado en ciertos a los habitantes de la aldea Bueno Él lo confesó primero Antes de que sacara la conclusión ¿No, Marina? Y ahora No tenemos martillo potente Pero Vamos a hacerle el salto Con un buen crónico Así me gusta Ahora le toca al sujeto este Buena defensa comarina Ahora Vamos a darle Vamos a ver Si un multicabezazo Es suficiente para sacar a ese pichejo Flop Y Flop Bueno De Una A esta que va a hacerle algo Un salto normal y corriente Ups Bueno No hundí el botón correctamente Aunque En parte del emulador Si que está poniéndose lentísimo También hay pabones de Fps De parte del emulador Y todo El rollo Ahora vamos a darle Cabezazo A este sujeto A este sujeto Bueno Con estos calcetos No hacemos combato básico Pero Me importa Voy a hacer doble salto Que le hace mucho más daño Que el testo normal Como que no hay combos acrobáticos Vaya Vaya Os defendéis Bastante bien Queda mi opinión Sobre vosotros De todos modos El hechizo de transformación Que conocéis No es más Que una pequeñísima muestra Del poder de mi magia Ahora Os demostraré De lo que soy capaz Que soy capaz De mucho más Vamos a ver Que hará Ese sujeto Misterioso ¿Clob? Nozco Parece que nos van a copiar Es una sombra de Mario ¿Qué os ha parecido? Este es el poder De mi magia Ahora Estáis luchando Contra vosotros mismos ¿Qué os parece? Uy Oh oh Vamos a leer Unos cabezazos Bien ricos A este Isotor A una sombra Flop Y Flop Le quedan Doce Fíjate Vamos a darle Un doble salto Flop Y Flop Le quedan Seis de vida Ni queda Neita Va a utilizar El Terremoto Un Sí que hace Impacto Muy bien En conmarina Uy Y está Debil Bueno Voy a Atacar Con cabezazo Displó 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 Y acabamos Con El enemigo No puede ser El enemigo Está bastante débil Y ganamos Ahora tenemos 80 puntos De estrella Así es Estamos casi Recuperados Después de Estelar Y este es el cristal Bueno Parece que obtuvimos El cristal estelar He conseguido El cristal estelar Así De una Bueno Tindelacto 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 Y tenemos La estrella De Rubí Mario Se hizo Con el cuarto Cristal estelar En el templo Lugure Desaparecida A la maldición La vida De la aldea Ha recuperado La normalidad A este ritmo No parece Que reunir Todos los cristales Estelares Sea una Meta lejana Nuestros amigos Dejan atrás El templo Lugubre Llenos De esperanza En el porvenir Vamos a guardar Hasta el momento Y vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click Al botón Me gusta Si es la primera Vez Que es Uno En mis Vídeos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo Ahorario En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A Historia de Terror Con un Co-Willi Mati 309 Mike M.S. Oficial Y Garvin 7 Nada Muchas gracias A todos Ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego T 병 $%$%$%$%$%在 IntMO Suscríbete S.A.G.S. ve